Esta madrugada la policía halló el cadáver de una joven de 22 años al interior de su dormitorio en Chorrillos. Familiares de la víctima no descartan que se trate de un feminicidio debido a que su asesino dejó un mensaje en la escena del crimen. Se ensañaron con ella. Yoshwani Muñoz Bravo de 22 años fue guiada muerta sobre su cama con signos de violencia. No te metas con el beneco, es el mensaje que su asesino dejó escrito con sangre en el espejo. La ausencia de esta mujer a su trabajo y las llamadas no contestadas a sus familiares alertaron a sus seres queridos de que algo andaba mal. Por lo que la policía acudió a la vivienda de la víctima hallando la macabra escena. Según vecinos, la madrugada del martes escucharon fuertes gritos provenientes de la vivienda de Yoshwani. Los vecinos son los que la han hallado principalmente porque ellos fueron los que dicen ellos que han escuchado como plan de dos, dos y media de la mañana. Estaban a gritos como si estuvieran peleando, forcejeando. Al día siguiente han empezado a estar tocando la puerta, han estado llamando, han estado escribiéndole y ya no han respondido. La joven natural de Chanchamayo llevaba apenas tres meses viviendo en esta casa en Chorrillos. Su trabajo como asistente en una empresa minera la obligó a alejarse de su familia en el Agustino. Según sus familiares, la víctima sufría de constante acoso por parte de un ciudadano venezolano, conocido como José Luis, quien sería el principal sospechoso de este asesinato. Acá cerca de su trabajo hay un beneco que vende salchipapa, se llama José Luis, se llama José Luis, tiene 19 años, es un blancón él. Él es una persona que siempre lo hostigaba, la perseguía, la perseguía hasta la puerta de la vivienda, siempre, siempre la hostigaba. Familiares de Yoshuani Muñoz exigen a las autoridades investigar este nuevo crimen, pues ellos no descartan que se trate de un feminicidio por la brutal forma en la que fue asesinada.